Una alta sensación calurosa se estará registrando en República Dominicana durante las próximas dos a cuatro horas. Esto principalmente debido a que está llegando desde el Mar Caribe hasta el territorio nacional fragmentos nubosos y también de humedad. Y por lo tanto esto aumenta la sensación calurosa en República Dominicana. Vemos como en las últimas 24 horas el panorama meteorológico en República Dominicana ha estado principalmente influenciado por una vaguada que está ubicada justo al noreste del territorio dominicano y también cerca del norte de Puerto Rico. Esta vaguada seguirá induciendo precipitaciones en República Dominicana durante las próximas 24 a 48 horas. Es decir, hoy jueves seguiremos bajo este mismo patrón meteorológico en gran parte del país, sobre todo hacia la cordillera central. Se estarán desarrollando precipitaciones de importancia, pero igualmente esta tarde entre las 3 y las 6 de la tarde podrían registrarse algunas lluvias hacia la zona norte del país, hacia el noreste y también hacia la zona fronteriza. Por supuesto que hacia el este del territorio nacional podrían generarse algunas precipitaciones moderadas durante las próximas 24 horas por la influencia de esta misma vaguada que permanecerá todavía hasta el fin de semana, provocando precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Será entre sábado y domingo cuando las lluvias puedan ser menores y ya para la próxima semana, a partir del lunes, estarán disminuyendo de manera significativa en gran parte del territorio nacional debido a que esta vaguada empezará a debilitarse sobre nuestra región. Y mientras tanto, las ondas tropicales que están en la zona del mar Caribe, la que estuvo transitando en las últimas 24 horas al sur de nuestra zona de pronóstico, se alejó hacia Jamaica. Mientras tanto, al este de las Antillas Menores hay otras dos ondas tropicales, la número 4 y la número 5, ya que hasta el momento se han fortalecido 5 ondas tropicales desde el pasado 20 de mayo. Y ninguna hasta el momento ha presentado posibilidad de desarrollo tropical. Durante los próximos 5 días no se espera en la región del Atlántico el desarrollo de algún sistema atmosférico que pueda amenazar con compartirse en depresión, en tormenta o en huracán. Y mientras tanto, tenemos al sur de nuestra zona de pronóstico algunas partículas de polvo del Sahara que estarán incidiendo también durante los próximos días de manera moderada en algunas localidades del territorio nacional, específicamente hacia el sureste del país y también hacia el este de República Dominicana. Recordemos que el polvo del Sahara disminuye la posibilidad de precipitaciones al penetrar las nubes y así inhibir la posibilidad de precipitaciones en el país, pero también incrementa la sensación calurosa. Esto se une principalmente a toda la humedad que está llegando desde el Mar Caribe hasta el territorio nacional que incrementa la sensación calurosa. Así también las partículas de polvo del Sahara estarán aumentando una vez más el calor en todo el territorio nacional. Estas han sido las informaciones meteorológicas.